¿Qué es la prevención de sarampio? Esto es una campaña, digamos, no es campaña, es una prevención. ¿Por qué? Porque en este último tiempo se han dado 36 casos de sarampio, de los cuales 7 son importados, vienen de afuera. Los otros 29 no tienen registro de antecedentes de viajes, pero está el virus circulando. De estos 7, tenemos 4 en la Ciudad de Buenos Aires, 2 en la Provincia de Buenos Aires y 1 en Santa Fe. Bueno, en cuanto a la vacunación del adulto, lo que les puedo decir es que los adultos que han nacido a partir del 1965 son los que tienen, digamos, que acercarse a los centros de salud para vigilar los carnes, o hacerse el carnes, o vacunarse. No así los del año 64 para atrás. ¿Por qué? Porque esos son mayores de 54 años y se consideran que están inmunizados. Eso corresponde a la cuestión de edad. También, recién hablábamos de la importancia, porque van cambiando los modos en que la vacuna va actuando, ha recibido diferentes nombres, ha estado cubriendo diferentes enfermedades a la vez. Así es. Estamos hablando de 1965, que se vacunaba únicamente con la antizarampiónosa. Con el correr de los años apareció la doble viral, que es la rubiola y el sarampión, que se hizo una campaña masiva en el 2006 debido a que se empezaron a detectar embarazos adolescentes y para prevenir la rubiola congénita, que trae complicaciones en el embarazo y sobre todo al niño. Y bueno, más adelante, por el correr de los años, apareció la triple viral, que es la vacuna contra el sarampión, la rubiola y la papera. En este sentido, hay gente que de verdad no recuerda si tiene la vacuna, porque carece del carnet, digamos. ¿Qué pasa? Va al centro asistencial, cualquier salita lo puede vacunar y qué pasa con ese carnet inexistente. Bien. Nosotros lo que le estamos pidiendo a los adultos sobre todo es que se acerquen a cualquier centro de salud, cualquiera de los 12. Entonces las chicas, las enfermeras, le van a revisar. Si ellos tienen algún antecedente de vacunación antizarampiónosa, no hay problema. Eso se cuenta, se cuenta como que la tienen puesta, pero no tienen la rubiola y la papera. Entonces las chicas le van a ofrecer la triple viral, que son dos dosis, una se la puede colocar ahora y la otra el mes que viene. Y también la vacunación del adulto, que también es muy importante, es la dosis de hepatitis B y la doble adultos. Entonces ahí ya completarían el carnet. Más allá de que ellos traigan que tienen la antizarampiónosa puesta. ¿Sí? ¿Qué pasa con la situación del sarampión en los adultos? Hay algunas enfermedades que uno supone que son más graves y que la famosa, mejor que te agarre de chico y no de grande. ¿Tiene, digamos, secuelas más importantes que en los niños? ¿Esto es verdad? Sí, bueno, el sarampión es, digamos, una enfermedad que puede causar la muerte. Si no se, a tiempo no se ha agarrado, bueno, no te vacunas. Sobre todo en los niños es más grave. Pero en los adultos también se han dado casos. Así que, bueno, porque, o sea, los síntomas, si bien es cierto, es una fiebre alta, erupción, tienen los ojos como conjuntivitis, pero ¿qué pasa? Se complica, ¿me entiendes? Con otros ojos, con llegar a una neumonía que puede ser mortal, por ejemplo. O sea, eso es lo que tiene el sarampión. Al tener la vacuna, ¿se disminuye notablemente la gravedad en caso de que pueda encontrar la enfermedad? Es que casi la vacuna te cubre el 90%. O sea, es muy poco el margen que te deja a que te pueda agarrar la enfermedad. Y si te agarras en forma leve, ¿sí? No en una forma grave. ¿Hay dosis disponibles en todas las salas? Sí, hay dosis disponibles de las tres vacunas que te nombré que el adulto debería tener. Vayan tranquilos porque sí, yo ahora el martes vuelvo a repartir, vuelvo a cargar de nuevo las heladeras en la sala con triple viral, hepatitis y doble adulto.